El tema de bioseguridad, pues vamos a tener que cumplir con nuestros protocolos. Ya tenemos algo avanzado como federación en el tema de protocolos. Los certificaremos y tendremos que tomar todas las medidas de bioseguridad una vez que la selección decida entrenar para asegurarnos que la integración de todos estos muchachos sea de la mejor manera posible, igual que lo estamos haciendo todos nosotros cuando tenemos que salir y ir a nuestras oficinas y trabajar y convivir, tratar de tomar todas las medidas de bioseguridad posibles y tener todos los protocolos que estén a nuestra disposición y todos los recursos que están a nuestra disposición para que todo el mundo esté bien cuidado y que podamos afrontar esto con toda la disciplina y con todos los requerimientos que exigen los protocolos internacionales y locales. Este protocolo de bioseguridad se tiene listo, prácticamente listo hace casi dos meses, dos meses y medio. La verdad es que el tiempo vuela. Tenemos cuatro meses y pico ya de estar encerrados desde el principio. La instrucción fue clara. Se conformó un equipo de trabajo conformado por el director de desarrollo, el ingeniero Jorge Jiménez, con el gerente de licenciamiento, con algunas personas especialistas en salud y por supuesto se buscó la colaboración de instituciones con muchísima experiencia que nosotros, como por ejemplo la Federación Española. Nosotros, el protocolo de bioseguridad que tenemos está prácticamente homologado con el de la Federación Española. De ahí lo tomamos y consideramos que está bien hecho. También la Liga nombró una comisión de expertos, de médicos, como ustedes saben, de los 10 médicos de los clubes y tiene su protocolo bastante afinado. En este momento lo que vamos a hacer es conjuntar esfuerzos para que ningún jugador, ningún técnico, ningún miembro de la familia del fútbol tenga ningún tipo de riesgo o algún tipo de riesgo por el contagio de la enfermedad. Obviamente, a medida que el tiempo avanza, las posibilidades de que la situación mejore y el conocimiento mejore son muchísimo más grandes. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando, pero esperemos que, así como lo hicimos con las selecciones juveniles, vamos a tener todo un protocolo de control para que ningún jugador tenga ningún tipo de riesgo y, por supuesto, nadie del cuerpo técnico ni ningún tipo de miembro de staff. Así que, en eso sí hemos trabajado bastante fuerte y esperamos ya tener todo listo para cuando inicie el campeonato.